Noticias Caracol conoció un informe reservado que daría cuenta de varias violaciones al cese del fuego bilateral que habrían cometido las disidencias de Iván Mordisco. Estefanny Valencia, ¿qué encontró en ese informe? Alejandra, este documento de agencias de inteligencia del Estado revela que del 10 de octubre al 16 de octubre, fechas en las que el Estado Mayor Central había anunciado una suspensión de acciones ofensivas voluntaria, se registraron 15 acciones violentas. Ese 16 de octubre se firmó el decreto de cese al fuego bilateral en Tibú Norte de Santander y en esta primera semana las disidencias de Iván Mordisco han cometido 10 acciones violatorias al cese según este informe. El departamento del Cauca es el más afectado y el frente Carlos Patiño ha cometido más de la mitad de los atentados que sumado todo este año con y sin cese da 715 acciones violentas de este grupo guerrillero.